Se fue Yo creo que esta es el micro Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue El leo Tan bonito Este se fue No estoy agarrando ni mierda Sí pero ahí y diga que se había ido yo juraba que se había ido no estaba ahí es que si yo no maniaba tu no sentías el pataleo mira otro ahí mira si 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 que dichosos somos mira ahí suavecito con su avena como dicen suavecito lo agarro esto es un pajoncito y aquí a ellos les gusta hacer los lindos alrededor de los pajoncitos es incómodo pero están apareciendo y encima los lindos vamos a agarrar tu espasa y aquí hay otro ahí yo creo que se movió algo ahí abajo y grande que este guau señalo y señalo a la gente gracias guau que tilapia el puerto es un chima de agua ese un chinchima no hay que se ponen a picar no un chinchinto no ok no hay que hacer bien no hay que hacer por aquí por aquí había un nido ahí para que tú veas donde usted menos lo esperaba así mi gente suscríbanse denle like ustedes saben si les gustó el contenido de hoy atrapando betas no lo piensen dos veces y suscríbanse y sigan compartiendo este vídeo esto está pasado de bueno mi gente cuántos peces vamos a estar mostrando los betas ya más adelante todito lo vamos a mostrar abriendo claro eso va eso va a 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 Están puestos para empantar los nidos ellos, puestos puestos ¿Cuál es la hambre tuya? Pero vete a comer, nadie te está esperando Vete a comer Agárale un par de vegas a ese muchacho y dáselo ahí mismo Agárralo que sean tres o cuatro Ya te le he dado dos Van tres entonces, falta uno O cuatro ¿Leo y tú no quieres pescar? No, porque tú pasas el toro y yo soy el toro y yo no quiero la canción Y me ha caído, todos son los mejores villas para mí Cuando están los mejores villas Cuando están los mejores villas, prepara Prepara No, porque yo tengo que ser Si, yo tengo que ser muy extra Bien, ahora Encontramos dos peleándole Allá alante, sí Nos estamos tirándose duro, de verdad sí pero tú está bajando el agua está bajando aquí llovió y el agua está bajando ah mira lo mismo tú lo viste yo como que lo vi pero ahí donde está en el medio y se la cabeza yo lo vi si yo lo vi en semenio y Tío, usted dice que no está aquí usted. Previsa de nuevo ahí mismo. Se empantó, viste. Estaba ahí. No, no lo vimos. ¿Tú no lo viste? Yo creía que hubiese sido que tú lo hubieras visto. Ahí están los menores empantando vetas. Los profesionales que son. Para acá fue que encontramos lo que estábamos picando. Se ve la negro. Hay sitios, mi gente, de los vetas. Como que los lugares. Que son más guapos que los otros. Algo raro. Los de por este lado son más guapos. El negro, diga usted. Viene este pajoncito, brother. Ve a ver. ¿Eh? Este pajoncito. Está soco. Ya está apatizado ahí. Claro, agárame un vetas, ¿quién es? Es negro, agárrele un vetas a ese muchacho. La hembra aquí, ¿ven? Ya está pasando. Yo lo que estoy en mano. ¿A ver? Este es la hembra que es un poco así. Le puso este pie aquí. Ah, pero... Si el diámpito está acapa nomás a tocar. Es un macho como que... Mira, mira este tío, yo estoy todo algo por aquí. Pero ella es una hembra, una hembra. El macho le dejó saludos. Ahí van los menores, mira cómo va el menor. Esa es familia tuya, negro. Es el primo tuyo, ¿verdad? Ya, me escapó este de aquí. ¿Se fue? El crey. Y yo lo vi, lo que yo no lo metí. Mira, aquí no está. Mételo otra vez. En el mismo medio se quedó. Está sudado, eh, Leo. Sudadito, eh. Se fue el novio, tienes que dejarlo. Este, ¿cuál es ¿Qué tal esto es? Las cosas son muy grandes. Sí. No está obligado a descargarse de todos lados, pues esto aquí es peligroso. Sí. Sí. Yo pensé si va rápido, en la tapita está, coge para acá lejos, para acá conoce, sí, ahí velo aquí, se anda rápido, ese sí se anda muy rápido, ese anda va rápido, hay mucho nido aquí, hay mucho nido, sí, pero vamos a hacer un nido, está muy claro ese, mira donde hay un nido allá, con un mago también, hay ahí. se fue que cayó que cayó que cayó adentro y cayó y me asusté ahí pero después la otra es un maco grandísimo hay mucho nido yo te lo dije un poquito donde en verdad y vamos a ver aquí tenemos que ir a mano y luego ya y 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 , tan y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Por qué también es? Por qué no hay por ese? No, por si había, ya no hay. Maldita poquibota. No, no hay nada. Ay, pero qué apetece. Pero te acabe, no hay por las leyes. Pero por qué? Pero no hay por las leyes. Pero no hay por las leyes. No hay por las leyes. Ten cuidado. Que pide vidrio y de todo ahí. Listo, está seco para allá. La verdad es que nosotros vivimos, estábamos algunas llenas hasta atrás. 8 pilas. Y como quiera agarramos un viaje. No hay por las leyes. No hay por las leyes. No hay por las leyes. Está ollo por aquí. No hay por las leyes. No hay por las leyes. Amén. No hay por las leyes. No hay por las leyes. No hay por las leyes. Eso se va decir. Se hace rato que salió de ahí. Se hace rato que salió de ahí. ¿Qué crees acá? Los criminales sacando vetas. Leo y el negro. 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 Leo y el negro.